¿Cómo le va? ¿Qué me quiere decir? Gracias. El motivo de mi llamada es que su nombre nos fue referido como cliente VIP del Grupo Futuro. ¿Qué me quiere vender, señorita? No es una venta, es un asesoramiento al que quiero darle. Quería ver la posibilidad de reunirnos con usted personalmente para poder presentarles nuestras soluciones de protección financiera familiar. Ya. ¿Podemos hacerlo tal vez una reunión hoy a las 3 de la tarde o mañana a las 4 de la tarde? Si es un seguro o algo así, sabe que no estoy interesado. Tengo malas experiencias con seguros. Ay, le entiendo, pero lo nuestro es una solución de protección financiera familiar. Quisiera que me dedique 30 minutos de su tiempo para poder explicarle. Bueno, ¿y no me puede enviar alguna información o algo para ver si me interesa? Claro que sí. Yo ya le envié un mail acerca de la empresa, pero lo importante aquí es conversar personalmente para poder entender que es un producto hecho a su medida. Bueno, a ver, hagamos lo siguiente. Solo el día de mañana tengo disponibilidad. Mañana a las 8 de la mañana porque estoy saliendo de viaje. ¿Puede ser? Sí, no tendría ningún problema. Sí, tengo tiempo en mi agenda. ¿Me dice, por favor, la dirección? A ver, le doy la República y Colón. Correcto, República y Colón. ¿Algún edificio? Torres de Quito. Ya, entonces estoy ahí el día de mañana. Ok, por favor, llegue puntual. Tengo 30 minutos para recibir. Seguro, ahí estoy. Hasta luego, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Listo. Muy buenos días, Ipatia. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Mucho gusto, todo muy bien. Cuénteme. Le comento, le venía a visitar, pertenezco a la empresa Equivira. Ya. Usted, no sé si lo conoce. He escuchado, por eso le recibí. Y como le decía por teléfono, he tenido malas experiencias con seguros. Soy un poquito reacio porque ya me quedaron mal una vez con seguro de un auto, nunca me pagaron. Entonces, no quiero saber nada. Sí, le entiendo y qué pena que haya tenido una mala experiencia. Pero en nuestro caso, aquí tenemos nosotros 23 años en el mercado, una empresa del Grupo Futuro. Ya. Tenemos más de 1.300.000 personas que trabajan con nosotros. Adicionalmente, hemos respondido a todos los siniestros que se ha presentado, como por ejemplo lo que pasó en Manta. No tuvimos más que 8 o 15 días en los que nosotros respondimos ante estos clientes. Ah, qué bueno. Eso me gustó. Tenemos muy buenas soluciones en el mercado. Entonces, si usted nos puede revisar también en la superintendencia de compañía, tenemos la calificación AA, que es muy bueno. Sí, entonces. ¿Cómo están rankeados ustedes a nivel nacional? Estamos en primer lugar en lo que es seguros de vida. Bueno, si no, no me interesaría ya de plano. A mí me gusta siempre lo mejor. Claro que sí, estamos para servir. Cuénteme. Le comento, sé que se ha ido de vacaciones usted, porque su asistente me difirió la cita anteriormente. Me dijo que usted estaba en los Estados Unidos. Sí, sí, acabo de salir. Que se había ido con Gino Molinari. Que es mi gran amigo, mi gran amigo Gino. Qué bueno, qué bueno. Así es, cocina riquísimo. También aprendió a cocinar usted. Por supuesto, también usted sabe, me gusta meter ahí la mano en la cocina. Qué bueno. A mí también me encanta la cocina, así que estamos en eso. Así es, me gusta la buena comida, los buenos vinos, la buena vida. Qué bueno. En verdad, usted se da cuenta, mi oficina, espero que le haya gustado. Sí, es muy bonita, muy acogedora. Ok. Gracias por recibirme. Listo. Le comento, lo que yo le quiero presentar son soluciones financieras familiares para usted y su familia. Bueno, le cuento, yo soy soltero. Correcto, pero... No sé si para mi familia calce, pero ¿qué tiene para mí? O sea, ¿qué me puede ofrecer? Listo, le voy a hacer una serie de preguntas que nos ubicaría para poder yo presentarle una solución a su médico. Ok, vamos de ahí, no nos demoramos, ¿no? Correcto, no nos demoramos. Como usted puede ver aquí, son algunos aspectos que vamos a analizar. Por ejemplo, el núcleo familiar suyo, ¿cómo está constituido? Coménteme. Mi núcleo familiar más cercano podría ser mi hermano. Correcto. Yo tengo unos sobrinos por ahí. Mi hermano Fernando. Fernando. Tengo un par de sobrinos que en verdad son, o sea, son siempre los consentidos de la familia. Como yo no tengo hijos, no tengo esposa. Claro que sí. Estoy pensando, es más, ¿qué voy a hacer a futuro? No sé todavía. Correcto. ¿El nombre de sus sobrinos? Son Luigi y Gino. Le puse el nombre a mi gran amigo Gino. Él es padrino. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, vamos a pensar y analizar en base a sus sobrinos y tal vez posteriormente también en base a su familia, ¿no? Creo que a futuro usted pueda casarse y tener hijos, entonces podríamos también analizarlo en esa vida. No sé si hijos naturales, ya vamos a ver qué hago. Correcto. Vamos a analizar un poco lo que son los ingresos familiares, sus ingresos personales. Entonces, coménteme más o menos el monto de ingresos que usted tiene. A ver, yo tengo varios eventos, soy diseñador de modas, como habrá visto. Así es. Usted me ha de ver ubicado en las redes sociales. Claro que sí, la he hecho un segmento de ahí por ahí. Entonces, sondearán más o menos, estarán en un promedio de 3 mil, 4 mil dólares al mes. Correcto, 4 mil dólares. Ajá. Listo. En cuanto a anhelos que usted tiene en la vida. Tener un futuro tranquilo, que no me falte dinero, estar saludable, estar protegido, ¿no? Correcto. Pero sí, o sea, me interesa justamente analizar, ya que lógicamente tengo yo dos dudas ahí. Y digo, no sé si tal vez con el paso del tiempo el dinero ya no me sirva y más bien quiero aprovechar lo más pronto posible. Correcto. ¿Cómo me puede guiar? Siempre cuando somos productivos es importante nosotros de hacer un análisis de un presupuesto para el futuro. Así es. ¿Y en cuanto a angustias que usted tenga que en el futuro le depare? Una angustia que yo podría tener, bueno, tener un futuro, o sea, estar en una vejez sin dinero, imagínese. Así es. Y usted sabe que la vejez viene acompañada por enfermedades y no tener una capacidad económica es complicada, ¿no? Así es. Esa es una gran angustia. Le entiendo y le invito a pensar un poco en cómo va a planificar usted de aquí a futuro. Tanto para usted como para Luigi y Gino, que están al momento formando parte de su nueva familia. Sí. Así es. ¿Y qué tiene? ¿Qué me va a presentar? A ver, le voy a ofrecer un plan hecho a su medida. Ya. Entonces, aquí usted puede ver que nosotros tenemos un sistema en el que, como ve usted, ingreso su nombre. Ya. Una protección familiar que sería, a lo mejor pensando en la jubilación y adicionalmente también poniéndolo como plano importante sus sobrinos, que serían, sí, Gino y Luigi. Ok. Correcto. Eso me interesa. Entonces, si hacemos un plan a su medida, ¿cuánto estaría usted dispuesto a invertir para este fin y propósito? Le comento algo que... Mire, yo tengo muchos gastos, ¿no? No sé, por mí decía unos 50 dólares, 80 dólares. No sé si estará dentro de lo que vamos a dar y cuánto a mí me va a generar. Primero, usted va a saber cuánto me genera la propuesta que usted tiene. Correcto. Lo importante aquí es que usted analice que 50 dólares que usted se gasta normalmente en un viaje, en una comida, en algo así, a lo mejor podemos subirlo a unos 120 dólares, en donde usted sentiría que al final va a tener un ahorro. Nuestro propósito y nuestro fin es tener asegurado el bienestar de sus sobrinos, Luigi y Gino, y adicionalmente tener un fondo que después le va a servir. Ok. Es una tasa bastante atractiva del 3% segura y a futuro a lo mejor pueda subir hasta un 350. Ya. Le presento aquí, por ejemplo, si usted pensaría en un ahorro, ¿más o menos de cuánto sería de aquí en unos 20 años en donde usted ya tendría una posibilidad de jubilarse, digamos? O sea, yo tengo unos ahorros por ahí previstos, pero por lo menos pensaría que de aquí en unos 15, 20 años me generen unos 50 mil dólares, por lo menos como algo adicional. Yo ya tengo unos 50 en el banco, entonces no sé si por ahí puede ser. Correcto. Hagámosle aquí entonces el ejercicio en la computadora. Ya, perfecto. Para ver, como usted puede ver, si usted ahorra, el valor que tendría que invertir para ese monto es un poco alto y con lo que usted deseaba, que con 120 dólares lo que vamos a conseguir es un ahorro de aquí en 20 mil dólares. Ya. Y adicionalmente el seguro de vida para sus dos sobrinos de 100 mil dólares. Es decir, usted lo podía poner a Gino y a Luigi de 50 a 50. ¿Y tiene algún financiamiento? ¿Cómo se paga esto? Esto se paga en forma anual. Si usted lo puede ver aquí, en forma mensual saldría como 120 dólares y en forma anual saldría como 3 mil 400 dólares, que es una muy buena inversión pensando en ellos y pensando en su futuro. Así es. Bueno. ¿Qué opina? ¿Le gusta esta solución que usted va a tener y el asegurar tanto a Luigi como a Gino y usted también tener al final, al plazo de los 20 años, un fondo que le servirá para tener una holgura en su vejez? Ok. O sea, no me convence mucho el fondo de 20 mil dólares, como le digo, no se ajusta a mi necesidad. Y ya viendo los 3 mil 400 me parece un poquito alto. Los 120 me estaban gustando, me parecieron los números, ¿no? Yo traigo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.